Bueno, hubo un error de mi parte en la grabación anterior, o sea, nada más sale mi audio, no sale mi pantalla. Así que volveré a presentarles cómo es el laboratorio en esta llamada. En sí, pues más o menos se explicaba antes que Dice, explique las propiedades de una lista. Aquí son las respuestas que yo puse, pero una lista puede tener más propiedades, entonces ya nada más se las pone. Y bueno, en sí, en todo este laboratorio, nada más les mostraré esto, lo que debe salir en pantalla. Ustedes lo que deben hacer es escribir un código de tal manera que salga algo parecido a esto en la pantalla. Solo les mostraré el resultado final, más ustedes deben buscar cómo escribir cada código. Dice, genere una lista, genere dos listas, una con números enteros, solo para que recuerden, las listas van entre corchetes, y pues dice que verifique el número de elementos. Entonces aquí va a ir un código, tal que este, y digan, por ejemplo, ¿cuál es el número de elementos? Entonces, aquí será 5. Si yo pusiera esto, 4, 5, el número de elementos de esta lista es 5. Lo mismo para la lista 2, y pues, ¿qué tipo de lista es? Aquí ya es solo con print, type list. Y ya sale que es una lista. Esto, para las dos listas que genere. Y, pues ahora, utilizando el comando list, realice las mismas operaciones que antes. Por ejemplo, aquí sí tienen 1, 2, 3, 4, 5. En la variable list 1, también debe ser 1, 2, 3, 4, 5. En sí, estas dos variables deben ser iguales. O sea, deben tener los mismos elementos. Solo que ahora es con el comando list. También van a imprimir el, o sea, mostrar en pantalla el ID, y verificar si son iguales. Aquí, pues en este caso, se ve que son diferentes. Y ya... Y bueno, y pues solo muestran en pantalla si son iguales o no. El comando is es tal que me dice el ID de esta variable es igual al ID de esta, de esta otra. Y pues como son diferentes, es false. Y que falso. Lo mismo para las dos listas. En el 4, es genera una lista de esta manera. Con estos elementos. Aquí están. Y dice, seleccione los elementos con índices positivos y negativos. Ahorita les explico cómo es esto de nuevo. Donde se pueden realizar los siguientes. Por ejemplo, yo quiero que me muestre el segundo elemento. El segundo elemento es el 20. Entonces aquí. Hago un índice positivo, 1, y me muestra 20. Hago con un índice negativo, y me muestra 20. Entonces, si ahora yo quiero sacar el cuarto, el último, del 3 al quinto, y los primeros 4, debo hacerles aquí modificaciones en estos dos, en estos dos números, de tal manera que el primero sea positivo, y me muestre, por ejemplo, el 5.5. y el segundo sea negativo, y también me muestra el 5.5. Y, por ejemplo, del 3 al 5, aquí están estos. Ahora, del 3 al 5, pero usando números negativos, aquí están. Bueno, la clave para poner de 3 al 5, por ejemplo, es poniendo dos puntos. No voy a decirles qué número son, ahí intenten hacer prueba y error, a ver cuáles son, pero es con los dos puntos que puede salir en un cierto rango. También cambiar el orden, es decir, el último primero y el penúltimo segundo, y así sucesivamente. Bien, así. En sí, aquí solo sale una vez, pero deben poner esto dos veces, o sea, intentar que salga siempre dos veces la misma respuesta. Una es con, dentro de los corchetes, algún número positivo, y la otra es con algún número negativo. Y, bueno, de la lista anterior vamos a modificar el primer, vamos a modificar los elementos. Esta es la lista anterior. Bien, aquí está originalmente. Bueno, perdón, aquí ya cambié 10. Dice, modifique el primer elemento. Aquí yo lo cambié que ahora este sea 10 con letra, y lo muestro en pantalla. Aquí está. Ahora es, modifique del elemento 1 al 5. Bien, aquí ya lo cambié. Solo que aquí no sale el código porque lo borré para que ustedes lo busquen. Del elemento 3 al último, aquí está, y elimine el tercer elemento. Vamos a borrar la palabra 3. Más o menos deben hacer algo parecido. Pueden ser cualquier número que ustedes gusten, cualquier palabra. Y, y ya que sabes, modificado. Aquí, en esa partecita, por decirlo así, iría el código. Ustedes deben buscar. Ahora es, genere dos listas. 1, 2, 3, y 4, 5, y 6. Estas son las dos listas, y verifiquen que tienen un diferente ID y las concatenan. En, en este punto, en el 6, técnicamente, esta es toda la respuesta. Se las puse de esta manera para ayudarles un poquito en el siguiente, ya que deben asignar una variable C que sea igual a A más B para poder resolver lo que sigue. Ahora, continuando, dice, para que una de las listas anteriores es realizar esto. Ordenen las listas en orden ascendente y descendente. Aquí está. Están en orden ascendente. El descendente no sale aquí en pantalla, pero también deben ponerlo. Encuentre el valor mínimo y el máximo. Estos son los valores máximos de cada una de las listas. Esta es la suma de cada lista. y bueno, en este punto, lo que yo entendí cuando lo hice en su momento es verifique el número 2 está en cada una de las listas. O sea, puede ser una que me pongan cuál es el segundo elemento o dos me verifiquen que el número 2 está aquí, el número 2 está aquí y pues obviamente aquí no está. Cualquiera de las opciones pueden hacerlo. El chiste es yo ver que se está esforzando. Ahora, realizar todo lo anterior pero con tu plan. Ahora van a crear otras nuevas variables que sean tuplas. Las tuplas son con paréntesis y pues vean, es tipo tupla. Genere un diccionario así tal cual. Aquí no les puse cómo se genera un diccionario solo que al mostrar en pantalla debe salir así. Así se genera un diccionario y vean, el tipo es dic diccionario. Y bueno, genere el mismo diccionario con el comando dic. Aquí pues van a ir varias cosas de tal manera que al imprimir A me salga de la misma manera esto. El mismo elemento que acá. Y bueno, generé las colecciones de caracteres palabras Python y Jupyter. Estas dos. Y muestre cuántos elementos tiene cada colección. Vean, borré el código pero es Python tiene 8 caracteres, Jupyter tiene 7. Y ambas son string. Aquí está. Ahora, seleccione los primeros elementos y cámbialos a minúsculas. Aquí están en minúsculas. Solo busquen qué código se usa. Ahora, la misma forma de hacerlo anterior, ahí debe haber otra forma, también pueden buscarla. Y ordenen los caracteres anteriores. O sea, vean. Según en Python, el que tiene el mayor valor es caracteres como que especiales. El espacio, después los números, y luego letras. La h como está antes en el alfabeto vale más que la n y asociativamente. Y lo mismo para la palabra Jupyter. Y concatenen las dos selecciones anteriores, que salga de esa manera. Una variable que salga de esa manera. Ahora, que aparezca 5 veces, aquí está. Nada más que aquí, bueno, a mí me faltó el espacio pero ustedes pueden ponerle un espacio. Y pues ya, básicamente es todo laboratorio. Bueno, disculpa por la anterior grabación pero espero esta les sirva mucho. Y pues si tienen alguna duda pueden decirme y siguen siendo igualmente para el viernes de la próxima semana. Mucho éxito.